En este vídeo vamos a hablar sobre la captación de fondos en vía pública, es decir, el face-to-face o diálogo directo como técnica de fundraising para las ONGs. El face-to-face realmente ayuda a las ONGs a conseguir fondos o, por el contrario, ensucia su imagen porque se considera una técnica que molesta a la ciudadanía que va a trabajar o está paseando por la calle. Bueno, de esto es lo que vamos a hablar en este vídeo. Como sabes, el diálogo directo, face-to-face, el cara a cara, consiste en que un grupo de representantes de una organización uniformados, con chalecos, todos con una identidad visual muy clara y muy visible que representa a una organización no lucrativa, con distintivos que acreditan el nombre, el DNI, es decir, que están trabajando para esta ONG. Suelen ir en equipos de tres, cuatro personas y tú ya de lejos ya sabes, ya los identificas claramente como que es un grupo que pertenece a una organización. Este grupo intenta, dialogando con las personas, con los transeúntes que están en vía pública, intentan argumentar la necesidad de que tienen que recibir una ayuda económica para resolver un determinado problema. Seguramente, si vives en una mediana o gran ciudad, te habrás encontrado en más de una ocasión con estos grupos de faces, de fundraisers, ¿de acuerdo? Bueno, se suele ser, es una técnica muy fácil, a priori para el transeúnte, porque se establece contacto visual, entonces se te acerca a ti, te introduce muy brevemente la misión de la organización e intenta explicarte una campaña que actualmente están intentando impulsar y que necesita de cierta ayuda económica. Son micro donaciones que suelen ir de los 10, 12, 15 o 20 euros al mes para que tú puedas apoyar a esta organización no lucrativa. Bueno, pues parece ser que como un acto tan legítimo como es el buscar fondos en vía pública, parece ser que está envuelto en una cierta polémica. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque algunos diarios o medios de comunicación han descubierto ahora que las personas que son los faces, que son los fundraisers en vía pública, no son voluntarios de la organización, sino que son gente pagada, es decir, que recibe un salario por cumplir este trabajo. Esto unido a que han habido quejas de algunos transeúntes que iban a trabajar o iban a casa y se han sentido ofendidos o molestados por las personas que trabajan para estas ONGs. Y se ha sumado también que algunas consultoras no han dedicado el suficiente tiempo de formación para que los faces, para que las personas que trabajan para una ONG estén lo suficientemente preparados, se conozcan todo el discurso, tengan muy bien lo que es la misión, visión y valores de la ONG. Entonces, no han invertido el tiempo necesario y algún chico, alguna chica que estaban trabajando pues ha cometido una mala praxis o ha informado mal o ha desempeñado su trabajo no de la mejor forma posible. Bueno, pero por estas tres cuestiones vamos a dejar de incentivar este tipo de técnicas de fundraising que ayudan a cientos y miles de organizaciones a llevar a su misión adelante. Bueno, ¿cómo podríamos resolver estas cuestiones? En primer lugar, tenemos que saber que el face-to-face es un trabajo muy sacrificado. Consiste en estar 4 o 5 horas en vía pública y haga mucho frío, haga mucho calor en invierno, en verano, con viento, con lluvia, intentando que las personas contribuyan económicamente y ayuden a través de la filantropía social. Bueno, es un trabajo muy reiterativo que muchas veces, o la mayoría, o el 99%, porque hay números estadísticos, te dicen que no, que no te van a ayudar. Entonces, ¿cómo quieres que una persona de forma voluntaria aguante este tipo de frustración día tras día si no se ha cambiado un salario? Obviamente que esta persona tiene que tener un código ético y moral y tiene que estar acorde y alineado con los valores de la ONG y con la misión. Pero esta persona, este profesional, necesita un salario para poder sufragarse estas 4 o 5 horas que pasa cada día en la calle. Por lo tanto, parece ser que es justo que las personas que trabajan para ampliar los presupuestos de las organizaciones no lucrativas y poder así ampliar el alcance social y el impacto que se tiene en una determinada causa, pues reciban una remuneración, una justa remuneración. ¿Qué ocurre con la gente que se siente ofendida o se molesta? Bueno, a ver, el 99% de los casos, los phasers son gente muy, muy simpática y muy agradable y muy educada. Si no, tú haz la prueba. Cuando intentan hablar contigo, si tú le dices, mirándole a los ojos, no gracias, no me interesa, o no gracias, ya soy socio de la ONG, el 99% de las veces vas a escuchar un ok, muchas gracias, señor o señora, que pase usted un buen día. Y ya está, y esa es la máxima molestia que te van a ocasionar. ¿Qué ocurre cuando las personas se estresan y hasta les molestan que alguien le hable por la calle? Bueno, pues estas personas se van a molestar por cualquier cosa, sean el face to face o sea cualquier cosa que se sientan invadidos en su esfera personal, ¿de acuerdo? Así que esto tampoco es un argumento de peso para dejar de hacer el face to face. Y el tercer motivo, ¿qué ocurre con las consultoras que no dedican demasiado tiempo en formar a los faces? Bueno, pues esto es corresponsabilidad también de las ONGs. Las ONGs tienen que asegurarse que si contratan a una consultora de fundraising para externalizar este servicio, tienen que dedicar el tiempo suficiente a formar a sus chicos y a sus chicas. ¿Por qué? Porque si no van a dar una mala imagen a la organización, ¿de acuerdo? Así que tenéis que supervisar mucho mejor el proceso de selección, de formación y de capacitación, aunque se encarezca un poco más el servicio de face to face. Otra opción también es hacerlo con un equipo propio, con un equipo interno de faces contratado por la propia ONG. Y así tenéis el control absoluto del proceso de face to face, ¿de acuerdo? Si las organizaciones no lucrativas cada vez más le están recortando las subvenciones, los presupuestos, las ayudas sociales, los gobiernos, y encima se dedican a resolver aquellas problemáticas en las cuales los gobiernos o no quieren o no pueden o no tienen cobertura o presupuesto, entonces ¿cómo arreglamos esta situación? Es normal y es lógico y es legítimo que se incentive la búsqueda de fondos privados. Por lo tanto, el face to face es una de las técnicas más exitosas y la que procura de mayor presupuesto a las organizaciones no lucrativas. Además, en mi experiencia como coordinador de equipos de face to face y como face también en vía pública, y esto te lo pueden decir mucha gente que trabaja en el sector. La mayor de las experiencias son positivas. ¿Por qué digo esto? En primer lugar porque la gente se despide cuando se hace socia con un abrazo o con dos besos. Y esto lo he visto infinidad de veces. Esa persona que a lo mejor siempre tenía en su cabeza hacer una donación porque simpatizaba con la causa o con una determinada ONG. Cuando se encuentra que por fin tiene la oportunidad, porque ve a un equipo de captadores que pertenece a esa ONG, de hacer una donación porque le facilitan el trámite, se lo hacen in situ, pues a esta persona se le está presentando una oportunidad para poder ser solidario o solidaria. ¿De acuerdo? Entonces a esta persona, en primer lugar, se le está ayudando a ayudar a aquella misión social con la cual siente más pertenencia. Otro indicador es el que te he comentado. Cuando una persona por fin se hace socia, experimenta una sensación de satisfacción y se suele despedir con un abrazo, con dos besos, con un síntoma muy cariñoso. Y en tercer lugar, porque, y esto se ve luego a posteriori, las tasas de fidelización son mucho más altas cuando los socios y los donantes vienen a través de la técnica de face-to-face que cuando vienen a través de otra técnica de captación de fondos. Así que yo animo a todas las organizaciones, ya sean a través de una consultora o ya sean a través de su equipo interno de phasers, a que sigan activando estas estrategias de fundraising y captación de fondos. Si te interesa más sobre el tema, sabes que hay un curso totalmente online que habla de todas las técnicas de fundraising que tu ONG puede activar para intentar captar más socios, más donantes y, en definitiva, más fondos. ¡Nos vemos!